Y continuamos con la tamaleada. Y ahora vamos a saludar a unos suscriptores que quieren que se les salude. A los esposos Lainez de New York. Saluditos, bendiciones, gracias por estar ahí al pendiente de nuestros videos. Gracias por estar compartiendo nuestros videos. Y también a don José Humberto y familia hasta Cisney, Australia. Saluditos y bendiciones. Ana Flores de Nueva York, saluditos. O New York o Nueva York. New York. New York, New York. Karina de Costa Rica, saludos a Karina de Costa Rica. Que todo me... ¿Por qué no me saludas? Soy tu fan número uno, gracias. También a... A niña Val... Niña Valera. Anita Varela. Anita Varela. Mire, me trabó la lengua, perdón. Ahí está la Katie, mire. Saluditos a Anita Varela. Eh, saluditos a Anita Varela. Y su esposo, hasta New Jersey. Hasta New Jersey. No, Nueva Jersey. Nueva Jersey. Nueva Jersey. New Jersey. Nueva Jersey. También saludos a niña... Carolina de Costa Rica, papá. Hasta Costa Rica, pura vida. Saluditos a niña Carolina, hasta Costa Rica. También un saludo muy especial para Teresa, hasta Houston, Texas. Saluditos, Teresita, hasta Houston. De Parque de Kelly. Ajá. Y del canal de Alex, también. Saludos también a Raúl Maravilla, de Los Ángeles, California. Saluditos, 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 a Raúl Maravilla, de Los Ángeles, California. Como aquel que le quedaba directo así. Le agarró la... La chivitioca. El champúrín. Claudia, de Canadá. Saluditos, Claudia. Ya, ya no me ha escrito Claudia. ¿Qué le pasa, pues? Ya lo cambió. Claudita, de Canadá, la que le ayudó a Noemi para comprar una... Para levantarle la pared. Gracias. Gracias, gracias. Y un saludo muy especial para... Para Freddy y su esposa, hasta Utah. Saludos. Dije Utah, no le diga otra cosa. Utah, Utah. ¿En qué te ayudo? Nomás a grabarme. Fíjense que el Kelly nunca me deja que yo haga nada. Ajá. Tenemos un reto. Dicen que hable, pueden volver tamales ahora. Ahora me lo voy a hacer. Yo ahora me lo voy a hacer. ¿Me dijiste ayer? ¿Lo vas a hacer? Claro que puedo hacerlo. Vale, vale. Vale, vale. Este es nuevo para mí. No sabía el ejercicio en el reto. Pero, Keiri, esperate, esperate, esperate. Esto tiene que... Muy chiquita la hoja. No, si cabe. No, si cabe. ¿Está bueno así? Sí. Va, que cabe, va. O sea que el plástico... Ahora, hoy en día, la modernización, el plástico le deja acerpar a esta gente. Por favor. Por favor. No, el favor. Antes, antes, no existía eso. Miren. Ahora hay polipel. De papel de aluminio. Ajá. Pero, dijo que el tamal cocido en el puro, en el puro, en el puro, no es bueno. También. Tiene otro sabor. No, pero igual. Si el plástico sirve a lo para que no... Si la hoja está rota, recuerde que acá en nuestro pulgarcito de América, hace mucha... Hay variedad de... 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 ¿Cómo se llama de eso? De... De emprendimiento. De emprendimiento. No, hombre. De... Variedad de clima. A ver, está haciendo viento. Se rompe la hoja. Se rompe la hoja. Y cuando la hoja está rajada, yo... Mi mamá lo que hacía, que ponía dos hojitas así topaditas. ¿Sabes qué es el bote, niño? Con la sal. No hay problema. ¿Vale? Y este bolado, ¿para qué, pues? ¿Cómo se llama? Romero. ¡Oh, romero, romero, romero! Acá está romero. ¿Para qué sirve el romero, Katie? ¿Para darle sabor? No. El romero es una medicina muy... Es una medicina como por... Afrodisiaca. Ajá. Ajá. Para... 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 Sí. Sí. Esto va para... Esto es para darle sabor y muchas cosas más. Ah, yo sé que el romero es para otras cosas. Pero si lo lleve el tamal, pues no sé. Vaya que puede cocinarse. No, pero es que no puede hacer. Es que... Es que... Miren, para que las cosas agarren sabor, le echa un montón de cosas. Obviamente que sean comestibles. Ay, pero estos tamales van a quedar bien riquísimos. ¿Qué nos está haciendo? Pues yo... Yo estoy ahí al pendiente de darle el sabor, de darle el toque, de decirle, mira aquí le ponen un poquito de sal, azúcar. Echa de todo lo que... Hay tamales que llevan azúcar, fiat. Pues voy a hacer unos tamales con azúcar. Llevan huevo, azúcar, pasa. Lleva también... Está sabrosa. Ya has comido tamales con huevo, ojalá. Sí. Y con pasas. También, papito. Y con otras cositas que van a decir, la quita que se llama. Ay, ¿cómo es que se llaman estas cosas? El garbazo. Le hubiera lavar las manos porque me me enganché. A este le gusta la presencia de los dedos. Perdón, verdad. Lo dejo aquí. Así es, pues, mis queridos suscriptores. Este... Ya estamos en este video, ¿verdad? Vamos a hacer estos tamales para irlos a repartir allá por el Hospital Bloom. Porque hay mucha gente necesitaba también. Ponerle un poquito más grande a hoja. Tacaño, tacaño. No, que era muy chiquita. No, vos. Así, por lo menos, sí. Vaya. Vaya, vaya a projezar. ¿Algánez el mazo? Vamos a ir a pasar. Una más grandecita. Para que, vos sepa que, que falta más. Sí, porque si no te vas a dar un tamal muy chiquito. Sí, vino, amigo. Bueno, creo que la masa ya estuvo. Voy a hacer el recaldo. Porque a vos, ya estoy aquí terminando de arreglar. La hojita. Ahí, pero se gasta todo. Está caro ahora. Mira, Alex, si mentirte. El pollo está a 1,60 la libra de techura. ¡Ay, Dios! Yo sí, está caro. Demasiado caro está. Pero bueno. El querer es voluntad y hacerlo también es voluntad. Todo se puede. Ya, la bajamos. Vale. ¿A dónde le vas a poner el que ir? Ahorita la voy a poner acá, abajo. ¿Ahora está? ¿Ahora está? Gracias.